Ya si fue verdad, Cristo Urbano, que lo eléctrico, yeah, la baby Levanten la mano como un chunción, que nos dirigimos directo a acción Y la meta de mi canción, es llevarte la salvación Levanten la mano como un chunción, que nos dirigimos directo a acción Y la meta de mi canción, es llevarte la salvación Levanten la mano, levante la mano, levante la mano, mi gente Cristo Urbano Levanten la mano, levante la mano, levante la mano, levante la mano, mi gente Cristo Urbano Al compaste la canción, marcha todo mi escuadrón Y el desfile no termina hasta que llegue a acción Venciendo al enemigo a través de la oración Y nos dirigimos más rápido que un ciclón Un huracán acabando con todo mal Donde quiera que llegamos no tengamos que pegar Si tenemos el don y el estilo pa' cantar Y el gigante más grande nos va a opacar Porque llevamos la palabra a todos los lugares Por Facebook, Youtube, hasta por celulares Preparamos el armamento y nos pusimos los pedales Y puesto pa' Jesucristo con ya y el instrumento Las dos de Cristo entiendan sus motores Si estás aburrido, prepárate pa' que adores Ese parte del pelotón, que va a viajar pa' el paraíso Y amangamos los papeles Levanten la mano como un chunción Que nos dirigimos directo a acción Y la meta de mi canción, es llevarte la salvación Levanten la mano como un chunción Que nos dirigimos directo a acción Y la meta de mi canción, es llevarte la salvación Levante la mano, levante la mano Levante la mano, mi gente es Cristo Urbano Sigue brincando, sigue gozando Ven para el party de todos los cristianos No me preocupo, sigo alabando Llego en la pop por las manos en alto Let's go, no para el flow Seguimos gozando, trayendo la unción K-Brother con el sazón SDJ robándose el show Unción del callejón Vamos dirigidos a la casa de Sion Libertados por su amor El próximo premio será salvación Agárrate fuerte, nunca te suelte Siempre consciente que Dios está en el frente Si quieres gozarte bailando conmigo Levanta la mano y repite conmigo Cristo Urbano, ta-ta Cristo Urbano, ta-ta SDJ ratatá SDJ ratatá Hay Cristo Urbano, ta-ta Cristo Urbano, ta-ta SDJ ratatá SDJ ratatá La pista al frente, vamos mi gente Brinca que brinca y no te lamente Relaja tu mente, disfruta el ambiente Porque fuimos libres por el omnipotente Nadie nos quite el gozo aquí ¿Quieres gozarte? Te amo pa' ti Con Cristo soy feliz Cristian Floyd, Mr. IG Sienta el flow, no pare, let's go Cambia esa cara y disfruta el show A lo rápido, lento y también slow La gente se asombra y me dice Wow Es luz, medio la luz Me tiene brillando en medio de Redbook Copia texto por Bluetooth Cristiano bacano que estamos bien cool Levanta la mano como un chunción Que no dirigimos directo ación Y la meta de mi canción Es llevarte la salvación Yo, yo, yo No hay más que decir Jerry, el sonido perfecto Ahora, vamos a darle un chance a la morena Ya, ya En todo el un ching Tú sabes que somos Cristo urbano Así es que lo hacemos Esto es más que rimo Celebra conmigo que Cristo está vivo Levante la mano y adora conmigo No tejes que el mundo te quite tu brillo Levante la mano Yo sigo Come on, put your hands up Put your hands up Come on, put your hands up And do it for the Lord